Ahí está la Unidad Educativa Claudio Sánchez, con su poderosa banda. La Unidad Educativa Claudio Sánchez fue fundada el 14 de mayo de 1951 como justo homenaje al sello profesional de prestigio en el campo de la medicina como fue don Claudio Sánchez. La institución educativa a sus inicios mantenidos estudiantes del año primario, en el siglo VI, en el siglo XX del año 1995, amplió su oferta educativa a ciclo intermedio y medio. En la actualidad, la institución educativa, hasta sus tarjejas en el siglo XX del año primario y secundario, de acuerdo con la nueva ley educativa, en la base de una pedagogía de valores contando que el 100% de los estudiantes de la vida, y un saludo del plantel de maestros y maestros, los formativos de la educación, bajo la dirección del profesor Saúl Lanoi, Seda Conde, director de la Unidad Educativa Claudio Sánchez. Ahí está la Unidad Educativa Claudio Sánchez, con la Vape la Educativa de aplicação de los Titanes, en la Andreu Sierra Pérez de la Universidad de infini kg, con la profesor de la Universidad de la SPA. Comandado por el señor director Saúl Lach Casa Lachut. La Universidad Educativa Claudio Sánchez, ...de la campaña de los jugadores a banda, que dice Viva Bolivia, 198 años de la independencia de Bolivia. Hoy se iba transcurriendo el desfile cívico-escolar, en un enlace a la independencia de Bolivia, en el 6 de octubre de 1825, 128 años de la independencia de Bolivia. Hoy festejamos a nuestra querida patria llamada Bolivia. Agradecer a los padres de la patria, como su don Corribar, a todo el rey de Santa Fe, y el don de la escala, en el de Santa Cruz. En el segundo lugar, libertador de cinco naciones, está la unidad objetiva, Claudio Sánchez, fundado el 14 de mayo de 1951, ubicado en la calle Piasco, avenida Río de la Cruz. ...enarbolando la bandera, el rojo, amarillo y verde. El estudiante de la promoción, la prepromoción que hace en su plazo por el Parcón de Minur, conmemorando el 198 aniversario de la independencia de nuestra patria, Bolivia. Bolivia una sola, el estado plurinacional de Bolivia. Los jóvenes espectacular, realmente, arbolando nuestra bandera, nuestro tricolor. Impresionante, realmente. Con ese orgullo, con ese honor, con ese patriotismo, con ese civismo, que levan, que le arbolan. El rojo, amarillo y verde. El colegio Claudio Sánchez. La unidad educativa, Claudio Sánchez, fundado el 14 de mayo de 1951, ubicado en la calle Piasco, esquina 20 de octubre. Comandado por el señor director, doctor Paola Noyes de la Conde. Personal docente, altamente calificado. Personal administrativo. Ahí está el señor director, Saulo Noyes de la Conde. Personal docente, personal administrativo y de servicio. Acompañado por la junta escolar, por el señor Sioni Vargas. Ahí está la unidad educativa, Claudio Sánchez, ubicado en la calle Piasco, esquina 20 de octubre. Fundado el 14 de mayo de 1951. Comandado por el señor director, Raúl Eloy Esera. ¡Viva! 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 Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!